Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras de esta decimoséptima legislatura. 800 kilómetros que tenemos en el estado de Quintana Roo, de playas, nueve personas que tiene con la pesca, entre ellos de base de confianza y gente de oficina. Es insuficiente para vigilar la pesca indebida. Todas las temporadas de veda no se han estado respetando por aquellos pescadores que de manera ilegal llegan sin respetar las leyes, hacen de las suyas. Las y los pescadores quintanarroenses están preocupados y ocupados platicando con las autoridades responsables para solicitar una mayor vigilancia en lo largo de nuestro estado de Quintana Roo. Es por esto que este exhorto consideramos que es de obvia y urgente resolución, porque constantemente estamos en este periodo de veda y las nueve personas es insuficiente y afecta la economía de los bolsillos de las y los pescadores quintanarroenses. Compañeras y compañeros, analicemos y pido el voto para que se pueda aprobar, ya que es en beneficio de las y los pescadores. Y dejémonos a un lado los temas de partido, dejemos a un lado los intereses personales y pensemos y pensemos en las y los quintanarroenses. Es cuanto.